Bienvenidos caballeros y las casi inexistentes damas que vean esto, existen muchísimos creadores de contenido que tienen un éxito enorme en youtube, pero que de un día para el otro lo pierden todo por decir o hacer cosas funables, y el día de hoy hablaremos de 5 creadores que llevan haciendo cosas funables desde hace años y por fin los han funado, algunos quizás se lo merezcan como Gispy Crusader y otros para nada, como Dross, veremos cómo están sus canales a día de hoy y por qué la gente los odia tanto, sin más que decir, empecemos. Número 5. JH Seguro se olvidaron de la existencia de JH de la Cruz, pero lo curioso es que antes era la sensación superando a los 20.000 espectadores por stream, más de un millón de seguidores y jugaba junto a los tops de la plataforma como lo pueden ser Juan Guarnizo, y todo gracias a los memes incontables que hicieron sobre él, los cuales se viralizaron y causaron que obtenga una gran fama en poco tiempo. Sin embargo, esta no le duró mucho, ya que se metió en cientos de polémicas que arruinaron su reputación por completo. Una de las más leves fue cobrar por saludos y fotos a sus seguidores, llegando a pedir más de 50 euros por un video, lo cual es tremendo robo. La gente lo criticó bastante por ello, y para empeorar la situación, JH respondió al hate diciendo que necesitaba ese dinero y además se voló de aquellos que intentaban funarlo, riéndose porque según sus propias palabras, no podían hacerle nada. Palabras que debió tragarse en un futuro, puesto que lo funaron más veces y cayó en el olvido. Otra de sus controversias que provocaron su declive tiene que ver con sus pensamientos homofóbicos y machistas, los cuales justifica con su religión. Diciendo que las mujeres son inferiores a los hombres, y está mal que intenten igualarlas, ya que la Biblia enseña que los varones deberían estar en la cabeza de todo. Y en cuanto a la homosexualidad, él sostiene que es un pecado y jamás la justificará, pues va en contra de las enseñanzas de Dios. Y una de las funas más fuertes en su contra fue causada porque admitió haber asesinado a su hermano cuando eran pequeños, por lo que lo acusaron de ser un homicida y dejaron de seguirlo. Si quieren conocer más detalles sobre su historia y las polémicas en las que se vio involucrado, les recomiendo ver mi video que lo explica todo. Pueden ir a verlo luego de este, el link les estará apareciendo arriba a la derecha. Volviendo al tema, luego de meterse en tantas polémicas, su canal murió y todos sus amigos streamers lo abandonaron, por lo que se quedó completamente solo y su carrera terminó en un rotundo fracaso. Aún así, me dio curiosidad ver cómo se encuentra en la actualidad, ya que hace poco me enteré que tiene una página web llamada CalzadoJH, todo junto y sin mayúsculas. Ya saben, para más calidad y varias estupideces más. Lo primero que encontré al ingresar es esta foto toda cursiada de JH rezando con un texto al lado que dice Calidad única, número 1 en Colombia, caminando con Dios. No sé ustedes, pero esto no me inspira mucha confianza, sobre todo porque más abajo hay una sección de estándares de la marca, junto a unos PNG de JH que dicen alta calidad, integridad y bendición. Se ve como típica página de dropshipping, pero ultra barata y de mala calidad. Literal en la página de productos te venden el envío internacional. Es como, ¿qué quieres? ¿Una zapatilla? ¿Una remera? ¿O un envío internacional? ¡Súper rara! Pero bueno, basta de volarse del diseño de la página, no hay que juzgar un libro por su portada. Seguro los productos son de muy buena calidad, hay que ver qué cosas son las que vende. Empezando por estas zapatillas llamadas JH Premium, que se ven decentes, salvo por la completa falta de cordones y la descripción del producto. Deja de usar zapatos chiviados con diseños aburridos y cero confort. No sé qué carajo significa chiviado, pero igual la peor parte son las imágenes de los modelos, que bueno, no son modelos, sino JH vestido de ladrón en el suelo y la otra es esta. No sé quién hizo el diseño, pero el que sacó la foto y pensó, oh sí, quedó perfecta, tiene cero conocimiento de diseño. Y en cuanto a las reseñas, también son ultra raras y no están para nada moderadas. La primera dice, Maeve es la novia de Da. La descripción son un montón de letras random, se les puso 5 estrellas y adjunto esta foto que no sé quién carajos es. Se nota que le gustaron las zapatillas, creo. En fin, también hay comentarios igual o peores en sus otros productos, como por ejemplo, Me dio COVID con estos tenis, JH te amo, eres el mejor tremendo pollón. No me llega mi pedido, hace 4 meses no me llega nada, ¡qué bendición! Soy la envidia de mis amigos y en las iglesias me tratan como VIP cuñaños llevados zapatos puestos y el diablo me teme. Son tan buenos que maté a 5 vagabundos por ellos, lata calidad, gracias JH de la Cruz, ¡qué bendición! Se me cayeron las uñas del pie derecho y en el izquierdo se me hizo un hongo, ¡están baratas! La mayoría se está burlando de él o spameando memes de qué bendición, aunque para serles sinceros no me esperaba otra cosa. Otra gente sí comenta cosas más serias y adjunta fotos de los productos, y no sé ustedes, pero miren la calidad de estos zapatos, Dios, ¿en serio alguien con la cantidad de cromosomas correctos compraría esta basura? Y lo peor es que no solo abrió la página y ya, sino que le hizo promoción en TikTok, y si creen que su página ya tenía muy mala pinta, los vídeos no se comparan en lo absoluto, y ahora se los mostraré. En su TikTok hay cientos de sketches mal actuados y mal editados, como este donde JH juega con sus zapatillas, o este otro que no tiene el más mínimo sentido. Así que ya saben gente, compren sus zapatos, porque si no te pueden caer pesas de 5 kilos y romperte los pies. Entra a su cuenta para ver si había más vídeos curseados, y parece que literalmente todo su contenido se basa en publicaciones mal hechas de sus productos. Como uno en donde ayuda a un indigente dándole un perfume y gracias a este se vuelve rico, otro en el que un chico lo deja a su novia pero sigue siendo feliz porque tiene los tenis de JH y puede caminar con bendición, y otro en donde explica que sus zapatillas son muy buenas pero no debes comértelas con una animación, bueno, mirenla. Quitando los memes, tampoco sé si le va bien o no, ya que la mayoría de comentarios positivos parecen estar hechos a modo de broma, y en cada post la gente se queja diciendo que los zapatos le duran una semana, se las rompen mientras hacen deporte, y que los envíos a otros países son demasiado caros, costando cientos de miles de pesos colombianos. Conociendo la reputación de JH, dudo que más de 10 personas hayan comprado sus productos, y si alguno lo hizo, fue por el meme. Pero bueno, dejando a un lado su página web por curiosidad, entra a su canal de YouTube para ver qué tal le estaba yendo, y bueno, sus vídeos ni llegan a las mil visitas, encima los títulos son muy raros y siempre terminan con la palabra B. Reaccionando a Mr. Bean, B, Santa Rosa de los Santa Rosa, B, nos salió mal el reto, ¿por qué? B, ni se molesta en corregir la ortografía, es como si no le importara, igual su canal está medio muerto y no vale la pena esforzarse, pero al menos podría disimularlo y corregirlos un poco. Tampoco sé qué significa B, lo único que se me ocurre es que es un modismo colombiano, que sea una forma de decir vea en el video o míralo ahora, sea como sea, igual no le funciona, pues nadie ve su contenido, excepto por gente que spamea memes e insulto en los comentarios, por ejemplo, tenemos a su hater número 1 que le deja múltiples mensajes en todos sus videos. El olvido 777, lo mejor es retirarse, ya nadie lo ve, mano, ya nadie lo mira, retírese. Dios mío, no sé quién sea, pero la cantidad de tiempo libre que tiene es impresionante. Y por último, hay que mencionar que JH ha descendido lentamente a la locura desde su funa, llegando al punto de gritar como un desquizado en la calle en uno de sus streams y todo porque le tiran mucho hate. Si antes había dudas sobre si estaba en sus cabales, ahora tenemos la confirmación de que se volvió puto loco. Es muy extraño ver la brutal decadencia que tuvo, pasando de codearse con streamer top a hacer stream de 500 visitas donde juega al Minecraft, grita como estúpido y hace publicaciones malísimas a productos que literal son basura. ¿Será que se merece este fracaso o lo tratan de forma injusta? Estaré leyendo sus comentarios y opiniones. Número 4 Dross Dross es un youtuber venezolano con casi 23 millones de suscriptores que seguro ya todos conocen, así que vayamos al grano. Si bien en YouTube se muestra como alguien calmo y que nunca se mete en polémicas por Twitter, la cosa es totalmente diferente. Publicando tweets provocadores a diario sobre películas, series, comunidades y minorías, que ha hecho que gran parte de su público lo odie y otro lo ame todavía más. La primera gran fun en la que se ve involucrado y dio pie al comportamiento que tiene hoy en día fue por su opinión sobre la versión live action de La Sirenita, algo que sucedió hace aproximadamente un año. Básicamente, Dross señaló que todas las nuevas películas de Disney cambian a personajes preexistentes para que sean de raza negra, algo que le parece una forma muy estúpida y barata de hacer inclusión. Cuando podrían crear personajes nuevos y ya, opinión que mucha gente comparte, solo hay que ver cómo le llenaron de dislikes el trailer de La Sirenita. Algo de lo que Dross se burló en Twitter poniendo un simple emoji. En respuesta, mucha gente fue a atacarlo, tachándolo de ser un viejo meado de 40 años y que por ende su opinión no importa. Además de que es una peli para niños y aparentemente eso significa que nadie la puede criticar. Estuvo en Trending Topic dos días por este simple tweet. Y al ver que tanta gente se había ardido, publicó un video diciendo que hará su propio cómic con verdadera inclusión. El cual me iba a regalar, así que Dross, lo espero, ya lo dijiste, no me olvides. Y también dijo que no le expliquen nada sobre La Sirenita porque ella conoce mejor que todos los demás los orígenes de su historia. Miren gente, a ver, cuidado con a quién le sacan en cara que tienen 40 años porque la verdad yo me veo bastante más joven que todos ustedes. Y encima cometieron el atrevimiento de explicar el origen de la historia de La Sirenita, el libro. Mira huevón, yo eso lo hice hace 10 años en uno de mis tops. ¿Qué te pasa? En resumen, las discusiones sobre la película fueron especialmente violentas, con usuarios insultándose en lugar de dialogar como personas normales. Y en el medio le tiraron muchísimo hate a Dross. Las peleas continuaron durante meses, hasta que por fin salió la película y para sorpresa de nadie fue una completa basura. Incluso en páginas como Rotten Tomatoes se nota que compraron resinas positivas, solo hay que ver qué puntuación le dio a la audiencia verificada, que es del 94%, y comparar la de las resinas totales, que apenas llegan al 58%. Y bueno, eso pasa cuando la publicidad de tu película se basa pura y exclusivamente en jaja, somos inclusivos. En fin, si quieren saber más detalles sobre la funa hacia Dross por culpa de La Sirenita, pueden ir a ver el video quizás hace tiempo. El link le estará apareciendo arriba a la derecha. Volviendo al tema, a causa de los memes ofensivos que publicó, lo tacharon de racista y recibió mucho hate por parte de la gente que sí le gustó la película, aunque tampoco creo que la hayan visto, pero ok. Sin embargo, esta no fue la única vez que Dross se peleó con esta clase de gente y armó polémicas en Twitter, pues parece que se percató de lo fácil que es hacerlos enfadar y tiempo después volvió a provocarlos de la peor forma. Durante este último año, Dross ha subido tweets cada vez más provocadores, incitando a que la gente se enfade y lo insulte, algo que hace adrede por entretenimiento. Vamos, se comporta como el clásico troll de internet que existe desde tiempos inmemorables, pero hace unas semanas hizo un post que le generó muchísimo más hate que de costumbre, el cual decía Feliz martes, juntó una foto de una bandera LGBT quemándose. Muchísimos ardieron y lo llamaron homofóbico, escribiendo comentarios como Qué pena que tengas que recurrir al escándalo fácil para seguir dando de qué hablar. Al final te retratas tú solito siendo lo que siempre han gritado, que eres escoria. Dross, no me vas a leer porque estoy encandado, podría insultarte, pero paso. Nunca es tarde para darse cuenta de las cosas, espero que algún día te eduques y vea que los derechos LGBT son derechos humanos y que poner esto es ir en contra del bienestar de millones de personas. Hombre, con esa voz de peruquera yo no hablaría mucho, mira que ojo de loca no se equivoca y mi ojo me dice que eres maricona. En resumen, logró su cometido, recibir atención de homofóbicos, volviéndose nuevamente tendencia en Twitter y hasta unas cuantas páginas de noticias hablaron del tema. El famoso youtuber Dross se convirtió en tendencia por publicar la bandera LGBT en llamas, causando que le llovieran cientos de críticas de usuarios de internet. El influencer es conocido por difundir opiniones polémicas y ofensivas, con el objetivo de trolear y generar discusiones innecesarias en internet. Por su parte, Dross respondió a las acusaciones de homofobia diciendo que no odia a los homosexuales, solo que no le gusta la bandera y el movimiento LGBT. Como seas, te quiero, lo que no quiero es el trapo, aunque incluso si militas el trapo, igual te quiero, un abrazo. Al mismo tiempo se burló de los que se enfadaron, diciendo que ya había ganado y dando a entender que no le afectaban los insultos ni los reportes. De todos modos, esta gente, en lugar de admitir su derrota, siguieron atacándolo e incluso casi le tiran el post. Es una situación algo extraña, pero al parecer en Alemania te pueden denunciar por tus tweets, incluso si vives en otro país. Y si la ley alemana quiere, te pueden bajar una publicación. Sí, alguien se enfadó tanto que quiso llevarlo al ámbito legal. Aunque bueno, no sé si en Argentina se considera ilegal quemar banderas LGBT. Viendo comentarios, algunos dicen que en España te podrían meter preso por aquel gesto. En cualquier caso, esto no funcionó y solo le llegó una notificación avisando de lo que le sucedió. Y obviamente se rió de los fracasados, llamándolos a Dolfitos a los alemanes que intentaron tirar su post. A pesar de esto, la discusión en las redes continuó y Dross siguió haciendo memes de la misma índole, consiguiendo el mismo resultado de siempre. Incluso llamó deficientes mentales a los progresistas. Y sea bait o no, queda claro que está totalmente en contra de su ideología. Semanas después de que se viralizara su post, volvió a hablar del tema, reiterando que no quiere discriminar a la gente gay. Solo que está en contra del lobby LGBT y sus motivaciones políticas. En resumen, quiere trolear a zurdos y ya. Algo que de hecho logró con bastante facilidad, porque parece que esta gente no entiende que responder sus tweets le da más visibilidad, más likes y por ende, más dinero. Ahora bien, ¿qué pienso yo de todo esto? Pues si bien es cierto que se pasó un poco con la foto de la bandera quemándose, la reacción a dicho tweet me pareció exagerada. Si te molesta, lo entiendo perfectamente. Es un símbolo con significado especial para ti y todo eso, pero es solo una foto de internet. No viste gente quemando una bandera en la vida real, ni Dross destruyó una, ni nada. Es una simple imagen que tuiteó. Encima hay algunos hablando de derechos, opresión y el bienestar de la gente. Bro, quemar banderas no perjudica a nadie, excepto a los que tienen un apego emocional fuerte con ellas. Piénsenlo de esta manera. Si alguien está dispuesto a quemar una bandera y odia el colectivo, que de hecho no es el caso, pero bueno, suponiendo que sí, significa que dialogar o insultar no sirve de nada, porque él odia lo que representa y punto. ¿Por qué carajos gastaría tu tiempo en explicarle que lo que está haciendo está mal? No le prestes atención y ya, seguí con tu vida. Es una puta imagen png robada, no le está quitando derecho a nadie. Hay cosas más importantes de las que preocuparse. Y si ya saben que Dross hace esto para ver la reacción de la gente que se enfada, ¿por qué siguen cayendo en su bait? Hasta él mismo lo admitió e hizo múltiples videos. Entiendan que hacen al ridículo cuando lo atacan. A Dross no le importa, solo se ríe de ustedes y no cambiarán su opinión. Cada que lo insultas, él gana. Y si te ofendes, también gana. La única forma en que puede perder es que nadie le dé la atención que busca con dichos tweets, pero conociendo a estos colectivos y la gente que pertenece a ellos, no creo que eso pase. Pero tranquilos, que para los que estén ofendidos con los tweets de Dross, les tengo una genial solución. Y es que si vieron algo en Twitter que no les gusta, en lugar de gastar energía y tiempo en responderle por qué está mal, por qué está bien y bla bla bla, simplemente pueden bloquear o mutear a la persona que lo posteó y dejar de tomarse en serio las redes sociales. Se los digo en serio, su experiencia en la página mejorará muchísimo. Solo hay que usar la función básica que es mutear. No es tan difícil. Número 3. Bijin Durante los últimos años, Bijin se ha convertido en una de las streamers más polémicas de la comunidad hispana, ya que se le ha acusado de un sinfín de cosas horribles y su reputación se fue deteriorando poco a poco. La primera vez que esto sucedió fue en el año 2021, cuando el hermano de AuronPlay la acusó de ser una interesada que solo lo quería por su dinero y una maltratadora que golpeaba a diario a Auron, cosa que ella desmintió fácilmente. Pues este sujeto nunca dio pruebas de nada y desapareció de internet poco después de hacer semejantes acusaciones. Al fin y al cabo, ¿estás bien? Sí. ¿Y puedes pagar el alquiler cada mes? Hombre, es que está muy preocupada porque, claro, no sé quién, creo que fue el hermano de Raúl, que es un tío que, bueno, en fin, no voy a hablar ni de él porque es que no fuera de mi vida ese señor. Se le va un poco la olla e inventa cosas. O sea, es una persona que creo que no está muy bien y está obsesionado. Y se le dio por inventarse que a mí me pagaba el alquiler Raúl. Y es que me dan ganas de decirle, oye, a ver, no lo voy a decir porque sirve de sobrada, pero tranquilo que yo puedo pagar el alquiler y si quiero tener otros dos pisos más y pagarlo también, pues también. O sea, no pasa nada, no os preocupéis. De verdad, por mi economía, porque me va bastante bien. Al año siguiente, se volvió a meter en otra controversia cuando la nominaron a extrema revelación en los premios SESLAND y muchos dijeron que no merecía ese premio ya que su éxito supuestamente se debía a que era la novia de AuronPlay y un youtuber que compartió esta opinión fue Folagor, quien la acusó de colgarse de la fama de Auron, causando que ellos se peleen y se insulten, pero por suerte pudieron resolver sus diferencias y hacer las paces tiempo después. Y ya para el 2023 comenzó la funa más grande de su carrera cuando se destaparon muchísimos tuits viejos en donde escribía cosas sumamente ofensivas contra los latinoamericanos, algo que destruyó su reputación para siempre pues todo el mundo la tachó de xenófoba, racista y nazi, sin mencionar que también se había burlado de un niño que desapareció por esa época e insultó a la madre, causando que se vuelva aún más odiada. Al final le cayó tanto hate a ella, a sus amigos y familiares que tuvo que salir a responder, diciendo que sus tuits ofensivos sí eran reales y que por suerte su humor cambió a algo más sano, pero que nunca tocó al niño desaparecido y todas esas imágenes eran falsas. Esto no está nada bien, esto es un fake como una catedral, para empezar, me la refanfinfla, se dice me la repampinfla, ni siquiera está bien dicho, una coma antes de una y, en fin, 73 reproducciones, para empezar tendría un montón de citados esto, si alguien me lo encuentra lo empiezan a citar y tal, o sea, no, esto es un fake, no os creáis las mierdas que están poniendo, quedó más que claro que yo no le he puesto nada a esta señora, ni le puse nada, ni hice ningún chiste sobre el niño, ¿vale? Como nadie le hizo caso y le tiraron aún más hate por negar las acusaciones, Billie no tuvo más remedio que disculparse por haber dicho semejantes barbaridades en el pasado, explicando que se arrepiente de lo que sucedió, que esos posts tan antiguos no la representan como persona a día de hoy, y se avergüenza de ser tan horrible en 2013. Hace 10 años tuve una actitud deplorable en Twitter, no tiene ningún tipo de justificación, y por favor, os pido desde ya que nadie me justifique. Fue asqueroso con todas las letras, y acepto todos y cada uno de mis errores sin ningún tipo de excepción. Siento auténtica repulsión y rechazo por esos tweets a día de hoy que no me representan, y de corazón, de corazón, os quiero pedir disculpas por todo el daño causado en esa etapa. A este punto, su imagen estaba totalmente destruida, y por si fuera poco, no sería la última acusación grave en su contra, ya que también una chica dijo que Billie le plagió su marca de ropa desde el logo y el nombre hasta el diseño de las prendas, algo que Billie negó por completo, diciendo que es una mentirosa, solo fue una simple coincidencia, y su ropa no se parece a la suya en lo más mínimo. En todo caso, tampoco sería algo que recaería sobre mi mirarlo, porque yo no me encargo de eso, de esto se debería de encargar. Fabric, muchos la conoceréis, porque se dedica a hacer ropa para muchísimos influencers, básicamente no es mi problema, mi problema son las ideas, yo les digo, oye, quiero llamarle Maravita, diseñadme un logo, yo no lo diseño, no soy diseñadora, yo no he estudiado eso, no tengo ni puñetera idea, igual que la ropa. Como pudieron ver, en unos pocos años, Billie fue acusada de maltratadora, interesada, racista, nazi, buscafamas, aprovechada, plagiadora, entre otras cosas similares, lo cual le hizo muchísimo daño a su reputación, y causó que casi todo el mundo, la vea como una persona nefasta, e incluso exageraran sus malas cualidades. Y para empeorar las cosas, al tratarse de una streamer famosa, sus polémicas se hicieron muy virales, algo que los youtubers de Salseo aprovechamos para sacar más vidas del tema. Y tal parece que eso no hizo muy feliz a Billie, que digamos, quien se enfadó muchísimo con ellos, al punto de decir que son unos difamadores, y que destruirá sus canales a base de reportes. Resulta que hace unos días, Billie se volvió a meter en otra controversia, ya que en un stream de Valorant, se puso a insultar de la nada a los streamers de Salseo, y amenazó con eliminar sus canales de YouTube. Pero mejor no me adelanto, y les explico cómo empezó todo, dándoles el contexto necesario. Resulta que durante una partida, le empezó a dar lag, y notó que su ping había subido de repente. Por lo que preguntó, en qué país se hosteaban los servidores del juego. Un seguidor dijo, es de Sri Lanka, y a modo de broma, Billie contestó que en realidad, ella es de ese país, y se acababa de doxear ella misma. Luego, su chat comenzó a hacer chistes sobre su lugar de nacimiento, y nombrando países random, hasta que alguien dijo, es mexicana, no le crean. Y Billie respondió, que de hecho, una página sobre biografías de famosos inventó que ella nació en México, y mucha gente se lo creyó, por más de que esto fuera falso, y no hubiera nada que respaldara dicha afirmación. Me puse a buscar de dónde salió eso, y lo único que pudo encontrar fue un meme 2021, pero bueno, al menos sabemos que esto efectivamente sucedió, y alguien mintió sobre su nacionalidad por motivos desconocidos. Supongo que es solo gente compartiendo desinformación por internet. Luego, Billie dijo que la gente miente demasiado en internet, y nadie se esfuerza en investigar bien sobre un tema antes de hablar, teniendo como resultado, que exista muchísima desinformación en las redes, y que todo el mundo crea estas mentiras, sin molestarse en verificar las cosas que leen. Y mientras tocaba el tema de la desinformación, Billie pasó a hablar sobre los canales de salseo, opinando que todos le creen ciegamente, pero que pronto se les acabará el curro, ya que seguramente recibirán muchas denuncias por las calumnias que hay en sus videos. Y además amenazó con reportar sus posts a lo loco para que YouTube se los baje, dijo que no le importa que les eliminen los canales por recibir strikes, y que si quieren hacerle más videos, que se hagan otra cuenta nueva, y empiecen desde cero. Si le dice un canal de salseo, piensa que tiene que ser verdad, hasta que se les acabe el chollo y la gente empiece a denunciar videos en masa con tantas mentiras y calumnias. ¿Sabes? Ojo ahí. Escúchame que yo un día me vuelvo loco y tiro canales, y me da igual, me quedo, o sea, me da igual, ya me puedes hacer 40 videos con otro canal. Pero tienes que empezar de cero. Tras escuchar esto, uno podría pensar que le molestó que hace tiempo prácticamente todos los youtubers de salseo y comentario hayan hablado de sus polémicas, pero la verdad que no tiene sentido quejarse por esto. Después de todo, esos canales solo están haciendo su trabajo, y si a la gente le interesa informarse sobre las diferentes controversias que suceden en internet, sobre todo algunas tan virales como su funa por sus tweets antiguos, pues no hay nada de malo con que alguien haga un video dando el contexto necesario siempre y cuando presente la información de forma objetiva y neutral. Aunque bueno, como no veo el contenido de otros usuarios, no podría afirmar al 100% si mienten o no, pues a lo mucho los uso como ayuda para investigar temas y encontrar los clips originales que muestran en sus videos, así que no les presto mucha atención a sus opiniones. De todas formas, los datos que usan en sus canales son información pública, ya que los sacan de los propios streams y tweets que hacen los youtubers, por lo que tampoco es ninguna invasión de la privacidad ni nada por el estilo. Y bueno, si te molesta que alguien hable de lo que subes a internet, la solución es muy fácil, no sea figura pública y listo. Por lo tanto, creo que esto va más allá de un simple enfado, sino que tiene en la mira a alguien que la haya perjudicado en serio, pues sería muy estúpido llorar porque te hicieron un video común y corriente, como los míos. En fin, volviendo a lo que Bijin dijo en su stream, ella siguió amenazando a los youtubers de salseo, diciendo cosas bien edgys, como que no quieren verla enfadada, que sus mentiras le dan mucha rabia, que ella está dispuesta a jugar sucio también, y deberían rezar para que no se vuelva loca, pero que todavía no hizo nada porque le da igual lo que digan sobre ella. La gente debería rezar para que yo no se me vaya un día la flapa. En general, ¿eh? No, no lo hago porque me da igual, quiero decir, de momento me da igual. Es que a mí otra cosa no, pero las mentiras me dan mucha rabia. Es algo que se llama jugar sucio. Pero todavía podemos jugar. ¿No? Lo que pasa es que yo estoy en un momento de vida que es que literal me da igual. A ver, si realmente no le importa, entonces ¿para qué se queje y se la pasa hablando del tema durante varios minutos? No tiene sentido. Se nota que está mintiendo y sí los odia bastante. En mi opinión, tal vez se deba que los youtubers de salseo ayudaran a popularizar todavía más su caso y que en consecuencia le llegaran más hate. Cosa que tampoco es realmente su culpa, pues no fomentan el acoso, solo resumen lo que la gente dice en internet. Y ni siquiera destaparon el caso o sacaron sus tweets viejos. La funa ya existía y tenía bastante fuerza antes de que los youtubers de salseo le prestaran atención. Si hubiera sido un youtuber de salseo el que destapó sus tweets antiguos, lo puedo llegar a entender. Siguen siendo cosas públicas y está en todo su derecho, pero entiendo que te caiga mal por las cosas que hacen. Pero toda su controversia se popularizó por random de Twitter, así que no tiene sentido. Al menos en mi caso, cuando comenté su fun hace meses, dije que no tenía sentido funarla por tweet de 2013. Lo único que sí me pareció mal fue que se volara de aquel niño desaparecido, pero eso tampoco cuenta como una calumnia, ya que no me inventé nada. Pero bueno, independientemente de si su enfado está justificado o no, lo cierto es que sus amenazas no son del todo vacías y si quiere, podría tumbarnos varios videos. Esto se debe a que los youtubers que hablan de polémicas usan clips ajenos en el 99% de los casos para reforzar su mensaje, demostrar que están diciendo la verdad y cómo no, llegar a los 8 minutos. Si Bijin se lo propone, puede usar esto como excusa para meterles reclamos por copyright, por más que el uso de sus clips no incumpla el fair use. Porque sí, les recuerdo que tomar pequeños fragmentos de otros creadores de contenido está permitido por la plataforma y no cuenta como infracción de derechos de autor, de lo contrario, mi canal ya estaría fundido hace años. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la moderación de YouTube es medio estúpida y seguro le hacen caso y de hecho, me han metido reclamos varias veces y debo recurrir a poner filtros, por más de que en teoría no haga falta. En fin, nunca subestiven un creador de contenido loco y obsesionado con el copyright porque te romperá los huevos hasta el cansancio e intentará destruir tu carrera. No vayan a olvidarse de todo lo que hizo Badabum. Por curiosidad, investigué por Twitter qué pensaba la gente sobre las declaraciones de Virginia y hay muchas opiniones divididas. Por un lado, hay personas que les da igual lo que haga o que la apoyan porque odian a los youtubers de salseo. Y por otra parte, hay usuarios que la tachan de exagerada, se burlan de sus amenazas e incluso dicen que el meme de que es nazi se volvió canon porque quiere censurar las opiniones disidentes. También muchos especulan sobre qué youtubers específicos está hablando y la mayoría concuerda que le tienen ojo a Javi Oliveira y a Nauter Play ya que supuestamente se sacaron datos del culo y la difamaron. O bueno, la verdad que no lo sé. Como dije antes, no veo sus videos y tampoco tengo ganas de ver 6 horas sin editar de Javi Oliveira del tema. Ni de puta broma. También busqué si algún youtuber de salseo estaba hablando del tema para ver qué pensaban ya que esto los involucra y saber su opinión nos puede ayudar a entender si acaso es un peligro para estos creadores y quiénes podrían estar implicados en esto. Primero, me vi el video de Tataja analizando el directo de Bijin y él no se tomó para nada en serio sus amenazas. Pues se la pasó haciendo chistes a cada rato como que es imposible odiar a los canales de salseo porque son gold o que pronto su carrera acabaría por strike de Bijin e incluso dijo que le daban ternura a sus palabras. También dijo que todos los streamers se hacen los edgys repitiendo la misma mierda como que saben cosas o que se vengarán de todos los que lo difamaron y como no, al final suelta varios chistes sobre que es nazi. Bijin endiablada hará mucho tiempo no me queréis ver no me queréis ver no me queréis ver me recuerda a Reborn con su el día que yo hable ya, son todos iguales todos hablen con las mismas mamadas con las mismas excusas con las mismas amenazas qué malo es este cabrón es algo que se llama jugar sucio pero todavía podemos jugar ¿no? aparentemente no está para nada preocupado por esta situación al punto en que solo le dedicó tres minutos de bioreacción a Bijin y luego pasó a otro tema asumo que Tartaja no está en peligro alguno por más que haga chistes un tanto inapropiados luego fui al canal de Shure para ver qué opinaba de todo esto ya que él fue otro de los cabros del caso y también seguro de sus amenazas bromeando con que su canal iba a caer pronto y que no se sentía aludido por lo que dijo Bijin ya que es un tibio y que seguro se refería a otros usuarios está complicado está complicado a ver yo no me siento del todo aludido porque la verdad es que hablo simple y sencillamente de lo que hay público ser tío tibio tiene muchas desventajas como que el chat me haga bullying cada tres segundos pero por otra parte también es cierto que ser tibio te pues como no opinas prácticamente de nada opinas muy leve pues pues bueno no me siento aludido del todo al menos sabes ahora por ejemplo pues si hay canales que son bastante críticos con Bijin supongo que irá por ahí el tiro vale también también noté que a diferencia de tartaja Shure evita a toda costa hacer chistes sobre que es nazi y cada vez que le mandaban donaciones bromeando con este tema él las callaba y pedía que por favor dejaran de hacer bromas al respecto además habló un poco sobre el fair use diciendo que la regulación de esto es bastante pobre sobre todo en España donde las leyes de copyright son casi inexistentes y por lo tanto ella no tendría dificultades para tirar videos de todos modos él no sentía que lo tenía en la mira algo que se confirmó al día siguiente cuando en un directo dijo que habló con Bijin y esta le dijo que no se preocupara que con él no tenía problemas y que la difamaron otros youtubers a ver yo hablé con Bijin anoche creo que fue no 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 va es una cuestión conmigo simplemente es lo único que os voy a decir que ya lo sabía antes de que me hablase pero que coño que lo sé o sea no yo sé lo que hago y lo que dejo de hacer y ya para finalizar el último youtuber de salseo que habló del tema es Javi Oliveira sujeto al que muchos señalaron como un culpable de difamar a Bijin y causar que ésta se enfade sin embargo resulta que también habló con ella por privado y le aseguró que no se refería a él cuando hablaba sobre creadores que esparcen mentiras por internet sino a otros canales y usuarios de twitter pero como Javi no los mencionó y tampoco dijo quiénes fueron no podemos saber con ciencia cierta con quién está peleada Bijin no voy a mentir me habló me habló hoy Sara a mí simplemente para aclararme que si me encontraba con esto que evidentemente que no me que no iba por mí y me estuvo bueno creo que me mencionó algunos canales pero yo por si acaso no voy a decir tampoco nada vale pero entiendo que no sé qué es lo que han dicho de ella esos canales ni qué tal y qué cual vale me hablaba de algunos canales y de algunas cuentas de twitter vale que la tienen frita vale entonces yo no me doy por aludio aquí no me puedo dar por aludio luego de reaccionar al clip también habló sobre el fair use diciendo que no se puede usar la herramienta de reportes ni abusar del sistema para tirar videos por copyright que si le llega a suceder eso igual puede tomar medidas para defenderse y que solo se incumplen los derechos de autor si alguien toma un directo o un video entero y lo resube que incluso que abusen de tu contenido no es ni que te saquen un click de contexto o de que hablen mal de ti ni que te insulten si te insultan ya habéis visto lo que hay que hacer pues demandas denuncias y esas cosas ya te digo copyright es que alguien coja y tú todas las noches yo estoy aquí haciendo directos que los pongo para miembros y alguien coja el directo y lo suba pues ahí utilizo yo la herramienta por copyright porque ahí están violando mis derechos de autor vale pero yo no puedo ponerme a tirar cuentas de twitter y cuentas de youtube porque pongan trozos míos y me critiquen y digan mira que impoco gritar javi aquí dijo esto y aquí dijo lo otro ¿sabes? y a ver una cosa es el que te reportan exitosamente un video y lo borren para siempre pero otra muy diferente es que te molesten con reclamos fraudulentos de forma constante esto último es muy fácil de hacer y en más de una ocasión me ha sucedido pero igual tienes razón con lo otro que dices se supone que tomar clips no incumple el fair use y por lo tanto no podrían eliminarte el canal a base de reportes al final supongo que será cuestión de tiempo ver que hace Vigin y a quien atacará y si en serio la calumniaron entonces sus reportes estarían justificados pero si solo hicieron un chiste sobre ella o la insultaron pues si está feo pero no cuenta como difamación en fin yo tampoco quiero estar en peligro ya que por lo que pude ver Vigin no es como otros streamers que se enfadan con los youtubers de salseo por el mero hecho de mencionar sus polémicas y piensa que son el cáncer de youtube como por ejemplo Agustin51 que se metió en una controversia por insultar a varios de ellos e incluso meterse con sus familias tengo un video hablando de este caso así que si les interesa pueden ir a verlo luego de este el link le estará apareciendo arriba a la derecha como iba diciendo seguramente los canales y tuiteros de los que habla Vigin son gente que dijo cosas muy fuertes o que se sacó información del culo y quizás tampoco tenga que ver con su antigua funa por los tweets racistas sino con temas privados o bueno eso es lo que asumo ya que como ella y Javi hablaron de forma muy vaga sobre el tema no nos queda otra más que especular y esperar a ver que sucede y si el cielo a Vigin le da igual como dijo en su directo entonces es posible que no suceda nada hasta que tenga otra polémica la ataquen de nuevo y esa vez si se enoje y empiece a eliminar canales pero bueno que piensan ustedes eliminarán mi canal próximamente estaré leyendo sus comentarios Número 2 Dejamad Dejamad es un youtuber de minecraft con 60.000 suscriptores originario de Kuwait un pequeño país de medio oriente empezó su carrera en el año 2019 y se dedica a subir gameplays comentados de Bedwars a pesar de tener un canal más o menos pequeño sus videos conseguían cientos de miles de visitas gracias a que era muy conocido en el servidor de Hypixel por ser bueno jugando les iba bastante bien y la comunidad le tenía cierto aprecio hasta que se descubrió que era un pedófilo y la gente perdió todo el respeto por él esta polémica comenzó en el año 2020 cuando se puso a hablar con una suscriptora de 14 años a través de Discord y al poco tiempo se volvieron amigos apenas se enteró de la edad de la chica Jamad empezó a acosarla y decirle cosas bastante inapropiadas como por ejemplo vi tus fotos en Instagram no hay forma de que tengas 14 sé que sonará extraño pero eres muy madura para tu edad Dios literalmente dijo la frase más genérica que usan los pedófilos este sujeto no solo es un enfermo sino que además es un imbécil al principio sus intentos de seducirla con palabras no funcionaban por lo que le regaló Discord Nitro para ganarse su confianza algo que por desgracia funcionó con el paso del tiempo Jamad le escribía cosas más subidas de tono como que quería tener cibersexo con ella le preguntaba cuál fue la última vez que se masturbó y hasta le mandó fotos de su pene en repetidas ocasiones intentó convertirla en su novia y planeó conocerla en la vida real lo cual es un delito muy grave solo escuchen esta pequeña conversación entre Jamad y la chica si vamos a hacer esto debo asegurarme de que te parezca bien no quiero esforzarte a hacer nada me refiero a nuestra relación la chica tiene 14 años literalmente no puede consentir no importa si te dice que sí o se lanza encima tuyo si es menor de edad no puedes realizar tales cosas no entiendo qué le pasa a este sujeto además se nota de lejos que quiere manipularla para que sea su pareja pero es tan poco sutil que hasta su víctima se incomoda sigamos leyendo espera relación vivimos bastante lejos no estaba bromeando cuando dije que quería visitarte por ahora debemos tomar las cosas con calma y conocernos mejor y tener más cibersexo jaja creo que te presioné demasiado me da muchísimo asco este sujeto le juro que no tengo ganas de seguir leyendo esta mierda por suerte sus conversaciones no duraron mucho ya que la chica cortó su relación unas semanas después junto a un montón de evidencia y lo funó por pedofilia decisión muy acertada e inteligente se dio cuenta de que Jamad tenía malas intenciones y lo denunció con ayuda de otro youtuber llamado Advisor para darle más visibilidad al caso y funcionó a los pocos días subió un video mostrando toda la evidencia de que es un groomer logrando destruir su reputación y carrera para siempre como dato curioso gracias a esta publicación descubrí que Jamad era amigo de otro influencer pedófilo llamado Tenebrow si no lo conocen este youtuber también era pedófilo y fue cancelado por varias de sus víctimas hace un par de años tengo un video donde hablo de su polémica más en detalle así que si les interesa pueden ir a verlo luego de este les estará apareciendo arriba a la derecha volviendo al tema en el video Advisor no solo leyó los chats con la menor sino que también contactó a Jamad y lo entrevistó para preguntarle su versión de la historia y verificar si las acusaciones eran ciertas o no podrás pensar que Jamad fue bien preparado y falsificó mucho material para evitar ser funado pero no solo dijo un montón de idioteses y se la pasó contradiciéndose ahora verán por qué si unas simples capturas no les parece suficiente evidencia de que es un pedófilo no se preocupen que el mismo Jamad lo confirmó toda la entrevista cuando Advisor le preguntó por qué hacía sexting con una menor Jamad dijo que no tenía nada de malo e intentó explicar que en su país hacerlo era legal así de gente no intentó negarlo ni tampoco se salió de la llamada literalmente admitió que era pedófilo pero que su país se lo permitía solo escúchenlo por ustedes mismos así que ¿no? 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 Dios mío, en serio le pregunto que tiene de malo mandarle nudes a una menor, este sujeto es un puto enfermo. Además, escucha diciendo que en Kuwait, su país natal, está bien, pero eso no quita de que sea moralmente asqueroso. Como jamás es medio tonto, se quedó hablando un buen rato para convencer al entrevistador de que sus acciones son legales, cosa que no funcionó, pues este se enfadó tanto que empezó a insultarlo y llamarlo pedófilo. Parece que después de todo esto, jamás se dio cuenta de que estaba en grandes problemas y cortó la llamada, un poco tarde, pero bueno. Los demás continuaron en la llamada apoyando a la menor y al día siguiente subió una video disculpa genérica repitiendo los mismos argumentos que antes. La descripción resume todos sus puntos, así que leamos lo que dice. Hola gente, esta es una respuesta al video de Advisor. Primero que nada, quiero disculparme por las cosas que vieron y explicar las cosas desde mi punto de vista. En mi país de Kuwait no existe la edad de consentimiento y pensé que podía hablar sexualmente con cualquier persona sin importar su edad. Hace poco me di cuenta de que eso es ilegal en otros países, así que dejé de hacerlo. Además, la gente que me conoce bien sabe que hago todo esto de forma sarcástica porque esa es mi personalidad. Me das asco, piérdete. A ver, vamos por partes. Primero, eso de darse cuenta de que es ilegal es una puta mentira. Si hace dos segundos estaba justificando sus acciones. ¿Qué pasó? ¿Cambió de opinión tan rápido? No lo creo. Y segundo, decir que era sarcasmo debe ser la excusa más barata y estúpida que escuché en mi vida. Mándale una foto de tu pena a una menor no cuenta como un chiste. Y por último, Advisor investigó sobre la edad de consentimiento en Kuwait y descubrió que todo acto sexual antes del matrimonio, incluyendo sexting, es ilegal en ese país. Así que sus excusas baratas quedan desmentidas. Cometió un delito y debería estar en prisión. Sin mencionar que redactó la descripción para el culo, tiene mala ortografía y no se le entiende casi nada de lo que dice. Como nadie le creyó a Hamad y le tiraron muchísimo hate, borró su video disculpa a los pocos minutos de subirla y publicó una nueva cambiando los argumentos. Esta vez culpando a la menor de todo lo sucedido. Entonces dice que senguía. Para nosotros u.s. Yo estaba sorprendido. Lo que estaba sentado. Y me he pensé que es una cosa súper importante para nosotros. No sé qué esperaba conseguir con esto, o sea, nadie lo va a perdonar con excusas tan malas. Si fuera verdad que la chica le habló primero, pues como adulto debería ser responsable y bloquearla en lugar de seguirle el juego, cosa que no hizo porque es un pedófilo. Además, no entiendo a qué se refiere con sacarlo de contexto, si en las capturas claramente están hablando de cosas subidas de tono, si es que le mandó una foto de su pene, ¿cómo mierda sacas de contexto eso? Como es de esperar, a la gente tampoco le gustó su segunda disculpa, entre comillas, y le tiraron todavía más hate, provocando que jamás privatizara la mayoría de sus videos y abandonara todas sus redes como el cobarde que es. No creo que tampoco vaya a recibir un castigo, porque su país tiene pinta de ser de los más corruptos del mundo, ya que ni sabía que existía, pero bueno, viendo el lado positivo, su carrera está arruinada y jamás podrá volver a la comunidad de Minecraft. Número 1. Gispy Crusader. Paul Nicholas Miller, mejor conocido por su apodo Gispy Crusader, que significa cruzado gitano en inglés, era un reportero estadounidense que publicaba sus investigaciones por internet, pero si buscan información sobre él, se encontrarán que lo describen como alguien bastante malo. Solo leamos lo que dice su página de Wikipedia. Gispy Crusader es un comentarista político, activista, streamer y periodista estadounidense de extrema derecha y también es conocido por su defensa de la supremacía blanca y neónica. Cualquier persona que lea esto automáticamente pensará que es una horrible persona, pero ¿qué pasaría si les digo que todo esto es una mentira? Recuerden que en internet, sobre todo en Estados Unidos, si te acusan de cosas como ser de extrema derecha, todos se lo creerán, te odiarán ciegamente y tu carrera se irá a la mierda. Ahora bien, ¿cómo llegamos hasta este punto? Una persona normal que subía sus notas periodísticas a internet y de la nada es acusado por todo el mundo de su pre... Está blanco. Veamos su historia desde el principio, enfocándonos más que nada en su carrera como streamer y periodista. Según Paul, de joven, se portaba bastante mal. En 2006 fue enviado a juicio por golpear a alguien y en 2007 fue arrestado por posesión de drogas. Un año después, en 2008, empezó a practicar un arte marcial llamada Muay Thai, que según él ayudó a mejorar su comportamiento y volverse por fin una buena persona. Más tarde empezó su carrera como reportero independiente y se dedicaba principalmente a protestar en contra de la censura en los medios, la cual en su mayoría se realizaba y se sigue realizando en contra de las ideologías políticas de derechas. Para que entiendan un poco cómo es la política de Estados Unidos, hay una división bastante fuerte entre la derecha y la izquierda. Tanto que gente de ambas ideologías se odian a muerte y se insultan tanto por internet como en la vida real solo por pensar diferente. A la gente que se le identifica con la derecha se los trata bastante mal el internet, lo cual no ayudó para nada a la reputación de Paul, aun cuando este no mostraba comportamiento extremista en lo absoluto. Un día, al intentar hacer un reportaje, quiso entrar a un evento en donde se reunía un grupo llamado los Proud Boys. Ya que no había más tickets, Paul no pudo entrar al local, pero se dio cuenta que se había manifestado en la calle un grupo llamado Antifa. A los Proud Boys y a Antifa se los suele identificar con la extrema derecha e izquierda respectivamente. Cuando intentó entrevistar a la gente de Antifa, estos lo agredieron y parecía que empezaría una gran pelea, pero por suerte la policía llegó antes y los separó. Desde este punto, Paul ganaría notoriedad ya que lo invitaron a una entrevista en televisión para hablar sobre lo ocurrido. Y al volverse más conocido, varios miembros de Antifa intentaron doxiarlo solo por pensar distinto. A sus redes sociales le llovieron insultos, amenazas de muerte y le adjudicaron todas las injurias que antes mencioné. Como resultado de este acoso, también empezaron a amenazar de muerte a sus familiares. Su novia lo dejó, lo despidieron de su trabajo y hasta lo echaron del club de Muay Thai que tanto lo había ayudado a mejorar. Lo estaba perdiendo todo y lentamente empezó a volverse loco, convirtiéndose en esas cosas de las que lo acusaban. Empezó a decir cosas un poco subidas de tono que, bueno, luego se convirtieron en memes. No, 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 no. Pero esto no solo se quedó en un acoso por internet. Este pequeño grupo, Antifa, se manifestó fuera de la casa de sus padres para lanzarle insultos. Los padres de Paul se enojaron con él ya que por su culpa tuvieron que aguantar incontables amenazas de muerte. Paul no había hecho nada malo y solo se había defendido de unos tipos que lo agredieron y ahora toda su vida se estaba cayendo a pedazos. El odio de sus familiares fue el punto culminante de todo este estrés y causante de que se volviera verdaderamente loco. Ya no tenía nada que perder, entonces decidió abrirse un canal de Twitch y hacer streams bajo el seudónimo de Gizby Crusader. En los cuales vestido de Joker iba Omegle y le decía un montón de cosas racistas, machistas y similares a cualquier usuario que se encontrase. Cabe mencionar que la imagen del Joker es utilizada en muchísimos memes como el que les mostré anteriormente. Como era de esperar, Paul fue baneado de casi todas las redes sociales existentes, así que tuvo que buscar alternativas como Telegram y otros sitios de streaming que nadie conoce. Y bueno, estuvo un buen rato haciendo estos streams, actuando como el Joker, haciendo enojar a bastantes goceros de Omegle y también empezó a insultar a la gente en la vida real. En otras palabras, se volvió extremadamente basado. Puede que a algunos de ustedes les cueste entender por qué la raza es un tema tan delicado en Estados Unidos y por qué la gente le da tanta importancia. Ya que en la mayoría de los países hispanohablantes esto realmente no es un problema. Pero bueno, en Estados Unidos se le da mucha importancia como dije antes y es por eso que resulta tan controversial lo que hacía Paul. Aquí pondría clip sobre lo que estoy hablando, pero muy probablemente YouTube me tire el video. De igual forma, los invito en serio a buscarlos que realmente vale la pena verlos. Pero además de ponerse a trolear a la gente, también dice cosas que nos ayudan a entenderlo un poco mejor. En algunas ocasiones dice que realmente no le gusta hacer lo que él hace y que quiere que la gente aprenda de sus errores, ya que tristemente a cualquiera le puede pasar lo mismo que a él. Si ellos me matan, ¿qué es perdido? Nada. Nada es perdido. La única cosa que lo haré es acelerar lo que debe pasar. Es todo. Mi vida fue worth algo. Ellos me matan. Ellos me matan. Ellos me arrestan. ¿Es malo? Sí, es malo. Es malo. ¿Es el fin del mundo? No. Ustedes van a seguir. Ustedes van a seguir. Y ellos van a seguir. ¿Qué hay que suceder? Mi vida fue worth a damn. No quería nada. No me pido que esto. Porque personas piensan que me gusta esto. ¿Eres que me decís? ¿Os queríamos que lo hacíamos hacer esto? No voy a seguir. Voy a terminar por aquí. Y bueno, ¿cómo termina esta historia? Pues Paul eventualmente fue arrestado, pero tuvo otros encuentros turbios con la policía. En mayo del año pasado, dos policías fueron a su casa para hablar con él sobre las cosas que publicaba en sus redes, pero como Paul no se encontraba ahí, lo dejaron en paz. En enero, pero ya de este año, otro grupo de extrema derecha empezó a acosarlo, haciéndole ataques de dos, es decir, le cortaban el internet y también le intentaron robar. Todo esto porque, según ellos, arruinaba la reputación de las derechas. O sea, no solo lo odiaban los de extrema izquierda, sino que ahora también los de derecha. ¡Re triste! Y por último, en marzo de este año, lo arrestaron por posesión ilegal de armas. Parece que hasta el día de hoy el juicio no ha terminado, pero sigue encarcelado. Este es el peor caso de cancelación o funa que haya tratado en mi canal. Si a alguien inocente le acusan de cosas horribles, suele tener consecuencias graves, pero la cosa empeora cuando se involucran temas políticos. Es sabido por todos que Antifa ha dañado muchos edificios, negocios pequeños, asaltado gente, entre otras cosas, pero no solo no son castigados, sino que los medios apoyan su causa y se pintan como gente pacífica, porque, bueno, son de izquierdas. Estos extremistas, que supuestamente quieren acabar con el racismo, arruinaron la vida de una persona que no hizo absolutamente nada y lo convirtieron en lo que es ahora. La reputación de Paul nunca se recuperará y tampoco creo que lo haga su salud mental, ya que lo más probable es que lo metan en la cárcel por 30 años. Yo no comparto para nada las opiniones políticas de Paul, pero es bastante triste que haya terminado así. Aunque él haya dicho que no busca la pena o simpatía de la gente, yo relaciono su caso con lo que le sucedió a muchos streamers o youtubers, si es que me da un poco de lástima. Leyendo comentarios que hace la gente en internet, muchos relacionaron su historia con la del Joker, el cual también se volvió loco tras perderlo todo y se puso a hacer cosas no muy bien vistas, que digamos, en forma de venganza. Paul apoyaba al Black Lives Matter, él era un activista modelo, su novia casi fue asesinada por partidos de Antifa. Perdió la membresía a su gimnasio, que tanto lo había ayudado a mejorar, lo despidieron de su trabajo por la presión social, toda su familia fue atacada y lo acosaban tanto por internet como por la vida real. Todo esto por simplemente dar su opinión. Y bueno gente, hasta aquí llega el video del día de hoy. ¿Tú qué opinas de estos youtubers? Estaré leyendo tus comentarios. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video.